El Gobierno Municipal presentó ante el Consejo de Barranca Bermeja el proyecto de acuerdo 015 de 2018 que redirecciona recursos del crédito destinados a vivienda para el cierre financiero de la Petar San Silvestre. Hubo reacciones en el Consejo. Si bien es cierto que se está hablando de que este cambio de destinación de los recursos se va a hacer directamente para la Petar, también lo es, de que lo planteado en un principio era la construcción de las 2.000 viviendas, por la cual hoy le solicito a la doctora Elizabeth Lobo como alcaldesa encargada pedirle disculpas públicas por esta iniciativa a 18.000 viviendas que hoy estaban esperando las viviendas, la construcción de estas viviendas o de estas viviendas básicas que estaban jugando un papel muy, muy importante para solucionar el tema de hábitat en nuestra ciudad. Los corporados se preguntan qué va a pasar con los postulados para el programa de vivienda Centenario. Vamos a estudiar el tema, esto demuestra nuevamente lo que he venido diciendo desde 2016, la falta de planeación de este gobierno, la falta de organización sobre los diferentes temas de ciudad, que nosotros aquí en el Consejo con todo el agrado, el gusto, le aprobamos los proyectos, las iniciativas del gobierno, la impulsamos para que la saque adelante, pero vemos que este gobierno prácticamente siempre deja esa parte como de organización y de planeación y hoy en día no hay viviendas para los barranqueños. Del crédito se redestinarían 50.000 millones de pesos recursos faltantes para el cierre financiero de esta planta de tratamiento de aguas residuales tan silvestre.